Hola, hola público, quiero que me recuerden viernes a las 6, 6 y media, venir a la Universidad Nuevo Santander. Si me recuerdas, te apunto dos veces para que te ganes dinero, dinero gratis, eh. Espero, me apoyen porque se me olvidan bien las cosas. Viernes, 6 y media de la tarde, aquí en la Universidad Nuevo Santander. Tengo que venir para inscribirme y presentar los exámenes, es para que me ayuden porque me dicen que me pueden olvidar. Saludos. Eso, Tilín, vamos, Tilín, tú puedes, Tilín. Eso es todo. Ahí está, eso es todo, Tilín. Me recuerda a la Universidad Nuevo Santander, venir a las 6, 6 y media, ya para presentar las dos materias que debo y recibirme de licenciado en Derecho. Que feliz me siento y orgulloso, ya de acabar el próximo año, si Dios me lo permite y me da licencia, acabar la carrera de abogado, licenciado en Derecho. Y empezar, ya voy a empezar con otra carrera este año, se llama la carrera de Ciencias Políticas y Gestión Públicas, es la que voy a estudiar en la Universidad Tamolipeca. Espero terminando ese, estudiar la otra carrera que se llama Contaguría Pública, me hace falta dos años para acabar la carrera de licenciado en Derecho Pública. Gracias por tu apoyo y voy a hacer entrega del dinero. Aquí tengo quien ganó, chequen bien, para que vean. Echavarría, Antonio Echavarría, es de otra parte de la República, le voy a mandar dinero. Ahorita voy a estar transmitiendo el en vivo. Jesús Amay, es de México DF, Jesús Amay. Ganó, ganó Alejandra Arguello, es de aquí de Matamoros, pero quiere que se le deposite a una tarjeta porque creo que no anda en la ciudad. Ganó también, Kendra, Kendra Martínez, le voy a mandar dinero a Kendra Martínez, voy a estar transmitiendo el en vivo. Recuerden chicos, hay muchas personas que se llaman iguales, por ejemplo alguien se puede llamar Kendra Martínez, y tú eres de África, eres de Australia, eres de Brasil, Guatemala y te llamas Kendra Martínez, lógicamente ahí se le va a poner por ejemplo Kendra Martínez 1 de Matamoros, Kendra Martínez 2 de Monterrey, Kendra Martínez de México DF, Kendra Martínez de Guatemala, para que no pase una controversia como la que pasó ayer, ayer hubo varias controversias. Recuerden que en este mundo hay muchas personas que se pueden llamar iguales, para que me hagan esa crítica contra... Ah sí, cierto, Diego, tienes razón, Diego, hay muchas personas que se llaman iguales, a veces se apellían igual que tú, y lo peor tantito es que... Chinchero, yo era yo, Diego, era yo, pero chequen bien, eso bien. Vamos a hacer esto a partir de hoy, si alguien se llama igual que tú, hay que ponerle que eres de Matamoros, que el otro de Reynoso de Monterrey, porque tengo gente de toda la República Mexicana y del mundo. Y gracias por compartir, y ánimo, la vía sigue, vimos al famoso luchador en la parte de atrás de mis espaldas que estaba ya peleando, el famoso luchador. Y arriba la Universidad, Nuevo Santander, tu mejor opción para estudiar, todavía hay cupo, todavía hay cupo, y hay promociones. Espero venir a promocionar, especialmente aquí en la Universidad y compartan. Juntos Unidos, vemos hechos, no palabras. a mi garganta, no puedo hablar, no puedo, ando malito de la garganta, saludos, alguna chiquita iba a ir por ahí, mejor me espero ahora que entre en la Universidad. Adiós.